¿Cómo están mi gente? Espero que estén bien, espero que estén pasando un día hermoso, junto a su familia y su amistad, espero que estén pasando un día espectacular. En el día de hoy voy a hacer un vídeo, bueno, día no es, es bastante noche y me apeteció hacer este vídeo, ¿verdad? Me apetece hacer este vídeo, es un vídeo en el cual lanzó hace algunos días, ya bastantes días, creo que un mes más o menos, mis amigos Javier Chávez, el tag era el youtuber sincero, youtuber honesto, y dije voy a aprovechar esta ocasión, ¿verdad? Para hacer este tag, ya que tengo este tiempito, voy a tratar de ser lo más sincero posible, lo más rápido posible, si me ven que estoy un poco como shadow, bueno, aquí en Puerto Rico hay cambios de temperatura y demás, y polvo de sal, y me ha atacado bastante duro lo que es la alergia en estos días, así que es lo que hay, pero estamos aquí y queremos traer contenido al canal, que es lo que nos importa. Bien, de este tag del youtuber sincero o youtuber honesto, hay 10 temas, hay 11 en específico, porque voy a utilizar pues la misma regla que utilizó mi amigo Javier Chávez para hacer, ¿verdad? Este tag, como primera pregunta, dice, ¿cuál fue el primer canal de perfumes a que te suscribiste? Bien, yo sé que hay muchas personas que pensarán que yo al igual que muchos me suscribí al canal de Andrés Perfume Man, pero no, no, yo sí había visto la primera vez que vi contenido de perfume, les puedo decir que sinceramente sí fue Andrés Perfume Man, pero no fue el primer canal que me suscribí, para nada, porque digamos que me gustaba el contenido que hacía, siempre me ha gustado, no es un contenido malo, un contenido muy bueno, por algo es el canal número uno o número dos, vamos a decir número uno de habla en español, porque primero creo que es Jeremy Fraggance. ¿Qué sucede? Que realmente el primer canal que yo me suscribí, que dediqué bastante tiempo para ver y que dije, wow, este contenido me gusta, esta persona me llama la atención, es un reseñador de España que se conoce o se conocía como Tony Stark Fraggance. ¿Por qué digo se conocía? Porque hoy día no está activo, se retiró de esto, de la reseña de los perfumes en YouTube, pues porque se vio que no tenía tal vez la remuneración que merecía o no sé, muchas cosas. Hoy en día todavía hay más de 200 videos en la plataforma de YouTube sobre sus reseñas y muchos de ellos para mí pues son guías para mucho, mucho, mucho tema de perfumería. Es un canal que me gustó mucho y me gustó tanto y me convenció tanto la manera de hablar de él que me suscribí. Así que ese fue el primer canal de perfumes al cual yo me suscribí, que es el canal de Tony Stark Fraggance. Ojalá Tony Stark Fraggance en algún momento regrese. Yo sé que al igual que yo hay mucha gente que desearían que estuviera nuevamente haciendo reseñas, aunque fuera una, una vez por semana o una cada vez dos semanas, sería fenomenal. Así que ojalá algún día regrese. Bien, dice la segunda. ¿Has cancelado alguna suscripción de algún canal? Pues sí, 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 bueno, he cancelado suscripción a muchos canales, pero de muchos temas, porque al igual que suscripciones de canales a, digamos, a temas de perfumería, sí, he cancelado mi suscripción. ¿Por qué? Porque he visto que mucha gente comienza en sus canales y cuando son canales pequeños o canales medianos van muy bien con un tema de sinceridad, de humildad, de que se le conoce como como lo que son en realidad. Y cuando ya llegan a un cierto punto, digamos que alcanzar ciertos estatus dentro de la comunidad, pues, pues como que cambian, como que cambian. Al igual que yo entiendo que también hay muchos de ellos que hacen, digamos que tal vez contratos, convenios con ciertas marcas y pues ya dejan de, cambian su manera de reseñar por completo. Dejan de convertirse en canales de reseñas de perfumes para convertirse en canales para hacer reseñas que benefician a X o Y marca, por decirlo así de alguna manera. Y eso básicamente a mí me lleva, me lleva a cancelar suscripciones de algunos canales, no de todos, pero sí de muchos. Y sobre todo canales de personas que o un día son una cosa y ya luego al otro día cambian lo que yo considero youtubers o reseñadores hipócritas, que lo tengo que decir así de esa manera, a los cuales me desuscribo de sus canales. Pues sí, la contestación a la pregunta es sí. La tercera pregunta es, ¿te has quedado sin ideas para grabar? Pues yo a diferencia de Sabi, que Sabi en su tag dice que no, no se ha quedado sin ideas, yo sí me he quedado sin ideas, sinceramente. Pero más bien por un tema de cansancio, pero un cansancio no solamente a lo que es el tema de la reseña de YouTube, sino un cansancio general. ¿Por qué? Pues porque muchos de ustedes sabrán, los que no lo saben, lo saben ahora, que yo no me dedico a esto el tiempo completo. Yo tengo otras cosas que hacer, hago otras cosas en mi vida a las cuales sí me llevan tiempo, me llevan esfuerzo y que son cosas que son agotadoras. Y pues cuando uno pone en perspectiva y en balanza y en prioridad de ciertas cosas en la vida, pues YouTube viene a pasar a un segundo, a un tercero y a veces hasta un cuarto plano. Y el agobio de otras cosas, pues te deja tan esternudo que a veces no tienes mente para ponerte a pensar en qué pudieras tú crear dentro de un mundo y dentro de una plataforma y de un nicho específico de la perfumería. Donde todo es bastante monótono y repetitivo. Yo creo que esta pregunta alguna vez también se le hicieron a Jeremy Fragan, porque Jeremy Fragan, digamos que trae un contenido como un poco alocado dentro de todas las cosas que traía a su canal. Y le preguntaron que por qué hacía las reseñas de esa manera o por qué hacía los videos así como los hacía en su canal. Y él decía que fuera de presentar un perfume y decir que el perfume tenía lavanda, que tenía abatón, capachulí y otros de estos, pues no había más para abundar. Así que que toca al reseñador poner su carisma, su forma, su estilo, que es lo que finalmente lo que va a hacer que la gente vea los videos. Y por supuesto, pues intentar renovar algo dentro de lo que se puede hacer dentro de este pequeño cajón de la perfumería. Pero sí, para contestar la pregunta, sí, en muchas ocasiones me he quedado sin ideas para grabar, sin ideas. Pero no porque no llegue a nada a la mente, sino más bien por una cuestión de cansancio. Bien, dice, ¿te importa el número de suscriptores? Pues la verdad es que sí, a todos, a todos los que abrimos un canal de YouTube nos importa el número de suscriptores. No podemos ser falsos, no podemos ser hipócritas, es una realidad. Muchos de nosotros, digamos que el sueño de muchos de nosotros es poder tener la plaquita de YouTube allá atrás colgada como, digamos, como imagen de logro de que hemos podido alcanzar algo, pudiéramos decir, importante dentro de esta plataforma de YouTube. Así que el número de suscriptores sí, sí importa. Si lo vemos del punto de vista de crecimiento, de desarrollo, de alcance, sí importa. Te da un cierto, digamos, aire de prestigio en la comunidad. Es una de cal y una de arena en cuanto a lo que es el número de los suscriptores. Pero al final de cuentas, sí, yo creo que a todos nos importa el número de suscriptores que tengamos en otro canal. Bien, ¿Has hecho amistad en YouTube? Sí, he hecho amistad en YouTube. He hecho muy buenas y lindas amistades en YouTube. Y aparte, también he perdido amigos porque, digamos, les he cortado las amistades. Pues, pues, por contestación a la primera pregunta de que, ¿por qué he cancelado, verdad? Algunos canales, ¿por qué? Gente que han cambiado, gente que han dejado de ser lo que realmente eran. Y se ha visto el aura de hipocresía sobre ellos. Y, pues, yo me junto con gente buena, me junto con gente de buen corazón. Con gente que realmente quieran a uno y lo demuestren con sinceridad. Y puedo mencionar a muchos. Puedo mencionar a mi amigo Javier Chávez. Puedo mencionar a Alberto. A Ernesto de Perfumones. Puedo mencionar a uno que he conocido hace poco. Y que puedo considerar también una amistad, que es Manu. También, de Vístete con Fragancia. A Pablo de, Pablo Vende Perfumes. Este caballero es un caballero total. Igual, Pablo de Mis Perfumes. Y puedo mencionarte a Neudy. Puedo mencionarte a Nelson. Nelson de N de Perfumes. A Neudy de Estudio Olfativo. Santi de Perfumado Amaderado. Ramón de Adicto a los Perfumes. También el otro Ramón. El Rey de los Perfumes. Y sigo por ahí para abajo. Y te sigo mencionando un montón de nombres. De personas con las que he hecho amistades. Bacatran Carrasco. Con Cash Perfume. Que es también mi tocayo. Harold. Bueno, y no me va a dar el video para mencionar la cantidad de amigos que he logrado llegar a tener aquí, dentro de esta plataforma. Quizás algunos me faltan. Y me disculpo si no he mencionado algunos de ellos. Porque he logrado bastantes amistades. Gente buena. Gente de buen corazón. Gente que tiene el deseo de verte crecer. De ayudarte a crecer. He hecho muy buenas amistades. De verdad que sí. De los que no he hecho amistades. Pero también he conocido personas que son muy buenas. Que no hemos llegado a un vínculo así cerrado de amistad. Pero que son también muy buenas. Y bueno, puedo hacer un listado. Puedo hacer un listado. Pero sí. He conocido y he hecho amistades aquí en YouTube. Y de verdad los llevo muy, muy, muy adentro en el corazón. La gran mayoría son gente del extranjero. Que no son de aquí de Puerto Rico. Salvo lo que es Cash. Y Bacarrán Carrasco. Que son básicamente vecinos míos. De un pueblo, dos pueblos más abajo. Y de verdad es bonito. Es muy bonito. Es muy bonito. Y estoy abierto a hacer más amistades. Por supuesto que sí. E inclusive estoy abierto. Siempre. A reavivar amistades que se han perdido. Porque yo creo que también todo el mundo. Digamos que merece la oportunidad a veces de borrar de la mente temas malos. De borrar de la mente tiempos pasados. Cosas pasadas. Cosas viejas. No soy rencoroso. No soy vengativo. No tengo enemigos ni en el norte ni en el sur. No los tengo. No. El que se enoja conmigo porque no le caigo bien. Pues no le caí bien. Y pues. Tal vez no se ha dado la oportunidad de conocerme. Y si me conoce estoy más seguro. Que le voy a buscar la manera y la vuelta. De poder tener una buena amistad con esa persona. A lo mejor no uñe carne. A lo mejor no uñe carne. Como decimos aquí en Puerto Rico. Pero sí una bonita amistad. Bien. Sigo. ¿Te cae mal alguien en YouTube? Pues mira. No. No. Hay gente que me han hecho enojar. Pero yo creo que esta pregunta va más como que. A que si tú odias a alguien en YouTube. O algo así por el estilo. Pues no. No. Hay gente que no me agradan. Pero no las odio. Hay gente que me agrada mucho y ya no me agradan. Porque han cambiado. Pero no las odio. No las odio. Jamás. Yo no gasto mi tiempo. Ni mi energía. Ni mi mente. Ni mi corazón. ni mi amor. En guardarle rencor a nadie. En el peor de los casos. Si alguien verdaderamente requiere que yo le preste atención. Lo que hago es que me alejo de esa persona. y ya, y se acabó se acabó, más nada porque al final del camino pues tú vives en tu casa yo vivo en la mía y ya no, no hay más nada soy de esa manera creo que gastar las fuerzas en el odio en el mal, en desearle mal a los demás en desearle o buscar las oportunidades de hundir a los demás es algo que no está en mi corazón no importando la diferencia de pensamiento que tenga con la persona, no está en mi corazón, así que no no odio a nadie dentro de Youtube ni fuera tampoco y que me caiga mal alguien pues a lo mejor alguien ha hecho algo que me ha caído mal pero no es es más bien contra el acto y no contra la persona en cuestión dice, el peor comentario que te han dejado, a mi me han dejado cantidad de comentarios y de principio no voy a negar que de principio como que me ha subido la presión y me he enojado pero soy el tipo de persona que respiro profundo inhalo, exhalo y me río ¿por qué? porque volvemos al mismo punto volvemos al mismo comienzo yo comprendo que hay temas que son complicados comprendo que hay temas que son punzantes mi manera de hablar puede ser punzante para algunas personas pero es mi forma de hablar no es que yo digamos tenga algo en contra de alguien o en contra de algo en específico no es que simplemente pues hablo algunos temas así punzantes tajantes a la misma manera de ser con toda la sinceridad del mundo y pues a lo mejor mucha gente que se enojan y dejan comentarios ahí que tú ves esto que tú ves esto y los otros ¿qué te digo? ¿qué te cuento? alguno que me haya sacado de carrera pues tal vez el primer comentario negativo que me hicieron cuando creé este canal como que tú no sabes nada tú no sabes nada y una cosa es un comentario sencillo ¿verdad? y hasta ridículo porque nadie sabe nada nadie sabe el absoluto después que digamos tomé más experiencia con este mundito de la perfumería para aquí y para allá pues me di cuenta que los que realmente saben de estos temas son los perfumistas son los que crean perfumes y ellos se ríen muchas veces de nosotros como reseñadores porque intentamos hablarles algo que realmente pues lo conocemos simplemente por hobby por decirlo de alguna manera y de que hay muchos que tienen canales grandísimos y esto no es un ataque personal a nadie pero es que hay muchos que tienen canales grandísimos y realmente pues saben lo mismo que puedo saber yo o que puedes saber tú que estás al otro lado de allá de ese celular de esa pantalla de la computadora o tal vez que lo estén viendo una reproducción en el televisor o sea que el mundo de la perfumería como muchas veces han mencionado muchos reseñadores es un mundo de sensaciones y cada uno de nosotros tiene sensaciones y pensaciones diferentes de la perfumería pero los que saben de verdad son los que hacen los perfumes los que hacen los perfumistas no me refiero a los perfumistas por hobby que mezclan una cosita con otra y déjame ver que sale los que verdaderamente practican este arte porque esto es un arte ellos son los que saben ellos son los que realmente tendrían opiniones verdaderamente de peso y de valor y nosotros pues tendríamos que aprender de ellos y ellos en su gran mayoría lo que hacen es guardar silencio son en su gran mayoría gente muy callada muy humilde muy tranquila y pues se ríen de las tonterías que nosotros aquí hablamos e intentamos explicar bien si volvieras a comenzar harías algo diferente pues mira tal vez sí tal vez no lo que sucede es que yo sé que digamos que mi amigo sabía el contexto a esta pregunta y digo no cambiaría nada pues lo que sucede es que YouTube es una plataforma cambiante es una plataforma un poquito a veces como que complicadita y hacer y practicar ciertas cosas a veces es beneficioso y a veces no por ejemplo hoy en día tenemos lo que es el formato de los videos short que es una bomba que es una imán de a dar suscriptores a los canales por otro lado hace qué sé yo cinco o seis años atrás esto ni se pensaba porque cuando llegó short por primera vez a la plataforma de YouTube todo el mundo como que de primera instancia algunos lo recibieron bien otros lo recibieron mal porque dijeron ok ahora YouTube se va a convertir en otro Instagram en otro TikTok y bueno y ha venido a ser algo digamos que muy productivo para los canales por otro lado los digamos que el público de short no es igual al público de los videos largos hay gente que disfrutan de ambos pero hay una gran mayoría que simplemente pueden ver un video de 15 30 minutos digo este 15 30 segundos un minuto y ya y hay otros que disfrutan muchísimo de lo que son los videos largos porque es que es increíble he visto canales de reseñadores que tienen videos que en su mayoría son videos que duran 20 30 minutos y la gente contentísima con esos videos largos o sea que dentro de YouTube hay digamos de todo de una balanza así que probar cosas nuevas pues si tal vez probaría cosas nuevas diferentes todo dependiendo como como siempre de los cambios de la plataforma pues YouTube es así es cambiante y un día nos trata de una forma y un día nos trata de otra y hay que jugar con eso así que tal vez haría cosas diferentes pues si tal vez si estoy abierto a hacer cosas diferentes dentro del digamos del canal bien dice algún canal que te gustaría que tuviera más like por supuesto muchísimo incluyo los canales de todos mis amigos los que he mencionado anteriormente muchos conocidos e incluyo canales de YouTube que están fuera de este nicho de la perfumería y que son canales que yo digo como este canal no tiene más crecimiento no tiene más like no tiene más vista no tiene más suscriptores es increíble dentro de esta plataforma de YouTube hay una cantidad de personas que tienen un talento creativo inacto pero tremendo y sin embargo tienen canales que todavía no han sido descubiertos así que yo creo que tal vez sea cuestión de tiempo para que los descubran y hagan el boom de sus canales así que hay muchos canales que me gustaría que tuvieran más like más vistas más suscriptores etcétera que es lo más que me gusta de mi canal lo más que me gusta de mi canal es que puedo hacer lo que yo quiero a mí me gusta hablar me gusta expresarme me gusta que si tengo algo tú sepas la verdad de eso si yo tengo un perfume a la mano tú sepas si eso es bueno si es malo yo antes pensaba que mi opinión no contaba y me di cuenta que la opinión pues sí cuenta porque hay muchas personas que tienen los mismos gustos que yo tengo como de igual manera hay muchas personas que tienen gustos parecidos o gustos diferentes pero el tú poder traer una reseña de diferentes perfumes te abre el camino pues precisamente a eso a hablar con honestidad con sinceridad con verdad y que es gratificante el poder hablar con la verdad y con la sinceridad aunque no tengas los mismos gustos que los demás porque si mucha gente que tiene los gustos iguales a los tuyos o parecidos a los tuyos y eso les ayuda a poder abrir su mente y decir ok este producto me conviene no me conviene este producto me gustaría probarlo este producto no me gustaría probarlo y en todo eso tú aportas así que eso es lo que me gusta de mi canal eso es lo que me gusta de estar aquí en la plataforma de youtube bien y como ya he contestado 10 preguntas voy a la número 11 que la encontré saben muy pero muy este acertado este tema dice qué opiniones tiene de los canales que se han hecho grandes por los bots bien los bots no es solamente el tema es compra de suscriptores compras de like compras de de comentarios compras de tiempo de reproducción etc 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 mira lo veo nefasto lo veo nefasto ya hoy en día pues no sabría hoy no sabría es que esta este tema es un tema bastante complicadito porque hay gente que verdaderamente tienen mucho arte creativo y tienen canales que tienen un despegue grande dentro de la plataforma de youtube y tú te das cuenta que es que se siente que es orgánico se siente que es natural pero te das cuenta que hay personas que tienen un crecimiento que es absurdo y tú puedes notar que lo que ha habido pues es compra de bots compra de suscriptores compra de like compra de comentarios compra de todo esto para inflar los números de los canales para mí es yo que llevo dentro de esta plataforma y hago de todo lo que por haber dentro de lo que de lo que cabe dentro de la de la de las reglas de youtube de lo legal de youtube he podido tener despegues de en un mes mil suscriptores 900 suscriptores 1300 suscriptores y dándole duro pero me parece ilógico y hasta absurdo en muchas ocasiones ver que canales en cuestión de 5 10 15 días 30 días tienen un despegue de digamos de 30 mil 40 mil 50 mil 60 mil suscriptores aquí hay algo que no es orgánico realmente no lo es no lo es se disfraza bajo el tema de que son canales que ya tienen bastantes suscriptores y tienen bastantes vistas de reproducción de sus videos y pues se disfraza se disfraza dice que despegue tiene este canal que despegue ha tenido pero cuando tú miras bien y y observas bien y ves que no hay nada que tú no estés haciendo diferente que estás haciendo las mismas cosas presentando las mismas cosas y ves que hay un crecimiento exagerado te puedes dar cuenta de que sí que hay hay algo hay algo raro hay algo muy raro muy extraño sobre todo porque el comportamiento de youtube no es no es así y hay muchos reseñadores muchos youtubers que lo han demostrado que hay mucha gente que que sí que está incurriendo en estas prácticas y pues qué mal qué mal está engañando mucha gente y a veces esto es un efecto avalancha un efecto avalancha donde el canal crece y pues la gente ve que está creciendo la gente ve que tienen muchas vistas los videos y pues se avalanchan a suscribirse así que una cosa como que trae la otra pero vienen cosas nuevas también dentro de la plataforma de youtube muchos cambios dentro de la plataforma de youtube donde se van a poder ver entonces más con claridad quiénes son los que realmente están haciendo este tipo de prácticas y este tipo de cosas que la gente va a saber la gente se va a dar cuenta y y lo digo porque en estos días he estado muy empapado en todo lo que es el tema de los nuevos cambios que vienen para youtube así que eh vienen cosas interesantes y se va a saber ahora en verdad eh a más claridad quiénes son los que realmente incurren en estas prácticas todo a su tiempo sale a la luz eso es una realidad y los que se han esforzado y han hecho las cosas con sudor de su frente con mucho esfuerzo con mucha técnica con mucho esmero para lograr llegar a ciertos sitiales pues bien por ellos mucho aplauso mucho éxito pero los que han hecho eh trampa en el camino para llegar eh tarde o temprano las cosas se saben se saben pero bien es un tema más amplio y bueno nos saldríamos ya de esto yo espero que este video les haya gustado un poquito largo pero abriéndome un poquito más a ustedes eh obviamente no me ha abierto toda mi vida aquí esto es más relacionado a todo lo que es el mundo de la de de youtube pero siendo muy sincero con todos ustedes así que un abrazo y nos vemos en un próximo video chao chao